Bienvenidos al Rincón de CJS, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que se traigo el día de hoy. Pues bien, hoy iniciamos lo que sería el logro Ocre Ambar, donde completaremos la misión del Dofus y el Alquimista, la razón del más fuerte y después de él, el diluvio, ¿vale? Son tres misiones que iniciamos en este momento. Y empezamos por la primera de las misiones, ¿vale? Necesitas nivel 40 para poder iniciarla y básicamente debemos dirigirnos a menos 6, menos 3, a hablar con Meriana, la cual nos dirá que podemos ir a hablar con Otomai acerca del Dofus Ocre, es un resumen muy resumido. Así que nos iremos a Otomai, tenemos que subir por lo que sería pues todo el camino de la canopea, si no sabes cómo se llega, pues bueno, te dejo por aquí una tarjetita explicándotelo y nada, una vez lleguemos a menos 55,15 simplemente hablamos con Otomai y finalizamos la primera de las misiones. Y comenzamos con la siguiente de las misiones, la razón del más fuerte. Tenemos que situarnos en menos 55,15, hablar con Otomai y este nos explicará que Terracurial encerró el mal en el bosque maléfico, ¿no? Entonces tenemos que descubrir qué es lo que ha ocurrido ahora mismo en el bosque maléfico, ¿vale? Para eso tenemos que buscar a los works del bosque maléfico que han huido a otros lugares, ¿vale? Así que nos dirigimos a menos 6,8, ahí encontraremos al jefe de orquesta, el jefe de lo que sería el poblado de los works, y le preguntaremos si ha visto por ahí a los works del bosque maléfico. Él nos dirá que, bueno, después de una pequeña charla, ha aceptado a nuevos works en lo que sería pues la tribu, ¿vale? Así que le preguntamos dónde está y nos dirá que, bueno, uno de ellos está con work and roll. Así que nos dirigimos a menos 5,10. Ahí, dentro de la mazmorra, en la sala de la izquierda, encontraremos a work and roll al cual le preguntaremos acerca de lo que sería este nuevo recluta, ¿vale? Este nos dirá que envió a este work a lo que sería la Academia de los Goblins, ¿vale? Así que tendremos que dirigirnos ahí, que está situada en menos 5,3, y pasarnos lo que sería la mazmorra completa, ¿vale? La Academia de los Goblins. Una vez hayamos finalizado la mazmorra, hablaremos con Grunov, el director, y, bueno, nos dirá que es suerte que está Jekyll, el cual, pues, bueno, se enfrentó a lo que sería este work que está furioso y se lo llevó con él, ¿vale? Para hacer experimentos. Así que tendremos que buscar a Jekyll, ¿vale? Además nos entrega lo que sería la libreta de Jekyll, la cual, pues, bueno, leeremos, ¿vale? Le das dos clics y con eso puedes leer algo que no entenderás. Pero, bueno, que sepa que se puede leer. Así que ahora nos dirigimos a 4,4, la base de los justicieros. Tendremos que acceder, para eso, obviamente, necesitáis haber cumplido la misión de proteger y servir del Capitán Amagna, ¿vale? Y una vez accedamos, encontraremos a un ciborg, ¿vale? Este se llama Bodyguard, y, básicamente, cuando hablemos con él, pues, tendremos que buscar a Jekyll, que está en la siguiente sala, ¿vale? Una vez ahí, le entregaremos el diario a Jekyll, y este, pues, para que podamos preguntarle qué pasó en el Bosque Maléfico, le activará el cerebro a lo que sería el Worf, ¿vale? Ya que se lo quito y trae esas cosas, ¿vale? Entonces, una vez le pone el cerebro, empieza un combate, tenemos que defendernos del Worf, lo derrotamos, y al finalizar, pues, bueno, Bodyguard le preguntamos un poquito qué es lo que pasó en el Bosque Maléfico. Él nos dirá que, bueno, Dark Blood quiere liberar a lo que sería el mal encerrado, y, obviamente, nosotros tenemos que evitar eso, ¿vale? Así que, bueno, hablando con Jekyll, le decimos que tenemos que informar a Otomai. Él nos dice que también tiene que hablar de un descubrimiento que ha hecho, así que, bueno, decidimos ir juntitos, ¿vale? Pero antes le avisamos lo que sería Work and Roll quiere su cerebro, ¿vale? Ha dicho que, bueno, el cerebro de Jekyll sería bueno. Así que, lejos de quitar el cerebro de Jekyll, nos entrega el cerebro del Worf, y con esto nos volveremos a menos 5,10. No obstante, nos ha dado una pócima para poder transportarnos con Jekyll en el momento en el que queramos, ¿vale? Así que, nos dirigimos a lo que sería la mazmorra para hablar con Work and Roll. Una vez ahí, le entregamos el cerebro, y al finalizar, pues, nos tomamos la pócima de Jekyll para unirnos a Jekyll, obviamente. Ahí encontraremos que le están agrediendo un par de criaturas, ¿vale? Bueno, son 4 en realidad. Es un combate para nivel 40, así que es bastante rápido, y tendremos que defender a Jekyll de los Pohoyos y de los Tofus, ¿vale? Así que, bueno, luchamos contra ellos, los derrotamos. Una vez analicemos el combate, volvemos a tomarnos la pócima, y con eso, pues, nos iremos hasta lo que sería Otomai. Una vez ahí, hablamos con Jekyll. Jekyll, obviamente, tiene que explicar el descubrimiento que ha hecho, que es el de la utilización de los caja clones para invocar archimonstros, etcétera, etcétera. Y con esto, finaliza la misión. Así que, vamos a por la siguiente. Y vamos con la última de las misiones de hoy, ¿vale? Después de él, el diluvio. Esto, básicamente, inicia nuevamente en Otomai. En menos 55,15 tenemos que hablar con Otomai y confirmarle que quiere liberar el mal de la prisión ocre. Básicamente, es una prisión que está forjada con resina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Otomai nos entrega una niu ocre y nos dice que debemos detenerlo. Y, además, también debemos reparar lo que sería la prisión. Así que tenemos que buscar lo que serían tres tipos de resinas, ¿vale? Para eso, pues, bueno, tenemos que conseguir tres Jambars y el primero lo conseguiremos en la mazmorra del Crolador, ¿vale? Básicamente, esta es la mazmorra que podemos encontrar en Otomai. Así nos dirigimos a menos 59,15. Completamos la mazmorra y al finalizar lo que sería esta mazmorra veremos que en la última sala hay un coral. Clicamos en él y con esto conseguiremos el ámbar antidiluvial, ¿vale? Ahora nos equipamos el anillo, le damos dos clics al ámbar y con eso tendremos el ámbar purificado. Así que ya veis qué fácil ha sido esto. Vamos a por otro ámbar y, bueno, el último es este de la misión. Ahora que ya tenemos este ámbar, pues nos vamos a por el siguiente. Tenemos que irnos a menos 5,13, que es básicamente donde se encuentra el Helmuster y hablaremos con él acerca del siguiente ámbar. ¿Qué ocurre? Dice que no nos puede dar el ámbar encantado. Primero, porque no lo tiene. Y segundo, porque tampoco tiene tiempo de ello. Así que nos da una sugerencia y nos dice que podemos ir a visitar a Otomago que de hecho se encuentra muy cerca y puede satisfacer nuestras necesidades. Básicamente nos envía a ver al Abragnido Ancestral. Hay que decir que, bueno, el Abragnido Ancestral después de mucho tiempo ha cambiado un poquito lo que sería su lealtad y esas cositas, así que puede tendernos una trampa. Y con esto básicamente finalizamos lo que sería esta misión. Así que en breve subiremos la siguiente parte de la guía, pero bueno, ya sabéis, ahora sí que podéis empezar a invocar Archimonstros porque Jiquel va a aparecer todo el tiempo junto a Automai. Así que con esto yo me despido, nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, a divertiros. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!